Así es señores, nuevamente Leandro Neto con la pelota intenta escapar, llega a la raya de fondo, manda al centro, le quedó, termina, el caballazo al medio, Paiva está... Gol... Gol... Gol de Cerro Largo, Santiago Paiva, lo acaba de anunciar Freddy Acosta Techera. Las dos jugadas que había tenido el equipo de Cerro Largo, la había confeccionado por el costado de la banda el jugador Leandro Neto, justamente una patriada de Neto, el centro hacia atrás, el complemento de Otormín, la pelota que sobró al medio del área y apareció Santiago Paiva para conectar de cabeza, como dice el rezo, como siempre se dice en el área, dos cabezazos son gol y fue así, 1 a 0 Cerro Largo, aunque no lo merecíamos en este momento. Lo acabás de contar perfectamente bien Antonio, si hay algo que tiene bueno Neto, que busca siempre el uno contra uno, y muchas veces gana, vino el centro atrás, corrigió el transcurso de la pelota Otormín, y logró cabecear muy bien Paiva para agarrar a contrapía al golero de Villa Española, y es un lindo gol, premonitorio lo de Freddy, en contraposición con lo que venía diciendo yo, que decía que caía el gol de Villa Española en cualquier momento. La fiesta del fútbol se vive en Nova 98-3, en Cadila con la elegida 93.7 de Río Branco, y Ecos de la Costa 96-1 en Lago Marín. Señores, arranca el equipo Cerro Largo, la va manejando por allá el jugador Leandro Neto, engancha, puede venir el tiro largo, gol, 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 gol. Gol de Cerro Largo, Leandro Neto, el pelotazo en profundidad, entró en el área, enganchó al medio y sacó un zapatazo al segundo palo. Nada que hacer para Pablo Silva, se la colgó en el ángulo, 2 a 0, gana Cerro Largo, y la verdad que esto le da mucha tranquilidad al equipo de Cerro Largo con este segundo tanto. Leandro Neto pone Cerro Largo 2, Villa Española 0. Pero qué pedazo de gol, Antonio, la pelota profunda justamente de Santiago Martínez para Oneto, pero cuando todos esperamos el centro con su zurda, como suele hacerlo, quebró para la pierna derecha y sacó un sablazo, cruzado, arriba, lejos del golero, golazo de Cerro Largo. Oneto lo merecía, quien es ahora claramente el mejor jugador del equipo en lo que va del partido. Y Nova, también el fútbol, se escucha mejor. Bueno, y estoy totalmente de acuerdo con usted. Y ahora tienen un tiro libre, peligrosísimo el equipo Villa Española, y Mauro Brasil queda con tarjeta amarilla acondicionado para lo que queda del partido. Parado para efectuar el tiro libre, Gabriel Albín, señores, también se para Robert Flores, se van los grandotes del equipo de Villa Española buscando el descuento. Allí habla Jimmy Álvarez con Emiliano Albín y con Emanuel Beltrán, aparece también hablando Riquero. Ojo con el juego de cabeza de Riquero, que es muy bueno, de Matías. Va a venir el tiro libre, señores, muy peligroso por parte del equipo de Villa Española. Le pegaron al arco, gool, Gabriel Albín. Gol de Villa Española, Gabriel Albín. Amagó mandar el centro, vio que Joaquín Silva se estaba posicionando justamente como para salir a cortar esa jugada. Se la tiró contra el palo. Y lo que acabo de mencionar, ¿no? De una jugada tonta, Villa Española se pone partido. Y al Pan Pan y Albín no vino, Antonio. Hay que decir que el gol es absoluta responsabilidad del golero de Cerro Largo porque se confió con el centro. Le tiraron al arco y no tuvo capacidad de respuesta. Cuando llegó, ya la pelota estaba dentro del arco. Un tiro libre tirado, ejecutado inteligentemente por Albín. Con una respuesta, como digo, no acorde del golero de Cerro Largo Fútbol. Y no va también el fútbol. Se escucha mejor. Bueno, señores, se pone Villa Española en partido. Está ganando Cerro Largo ahora dos tantos contra uno. Freddy, ¿tu opinión de lo que fue la falta y el tiro libre? Y ya lo dijeron todos ustedes. Falta totalmente innecesaria. Y bueno, nos complicamos el partido solito. Fue fauleado, efectivamente fue fauleado. Y bueno, pero destacar el trabajo del delantero tratando de sumarse al trabajo defensivo de su equipo. Yendo al sacrificio, Freddy. Y sí, son minutos para ayudar en eso y tratar de mantener el resultado. Señores, tarjeta amarilla para Gabriel Albín, el autor del gol del equipo Villa Española por protestas. Ya efectuó el saque de costado del equipo Cerro Largo. Venía la pelota de provocación de Hamilton Pereira. Se pierde afuera. Es un saque de costado que corresponde al equipo de la capital. Ya lo hace Albín. Albín que jugaba con Oliveira. Va perdiendo con Ancheta. Ancheta juega con Hamilton Pereira. Pereira para Stoll. El pelotazo que viene para Santiago Paiva. Va perdiendo con Santucho. Va hacia arriba la pelota buscando a Tizón. Va saltando por allá el Toto Montero. La recupera Tizón para el equipo de Villa Española. Pero pierde ahora con Mauro Stoll. El pelotazo era buscando a Santiago Paiva. Despeja la saga. Cae nuevamente en la última línea. Cerro Largo. La tiene Ángel Cayetano. Intenta jugar con Santiago Martínez. No la puede parar. Ahora la tiene nuevamente Villa Española. Arranca Prile. Prile que juega con Tizón. Este que se une de la punta al medio. La deja cortita para Federico Puente. Va a mandar un centro. Despeja bien la saga. Le queda a Prile. Perino rebota. En la pelota. En la ubicación del jugador Montero. Complementa ahora Manuel Beltrán. Queda nuevamente para Prile. Manda otro centro. Despeja la saga. La tiene ahora Hamilton Pereira. Pero muchachos. No podemos parar la pelota. Hay que tener la cabecita tranquila en estos momentos. Se fauleado ahora. Qué bien que nos vino esa falta en ataque. Tiro libre. Que ya lo hace rápidamente. Cerro Largo. Viene para la ubicación de Leandro Tormin. Va a jugar el uno contra uno. Engancha. Le prendió Largo. Gol. 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 De Cerro Largo. Leandro Tormin. Movieron rápido en el tiro libre. El uno a uno. Engancho al medio. Le pegó abajo. Contra el sector derecho. Abajo. De Pablo Silva. Nada que hacer para el golkeeper de Villa Española. Y cuando van 90 minutos de partido. Leandro Tormin con el sello de la casa. El 3 a uno para hacer un largo partido liquidado. Precioso gol de Leandro Tormin. Cuando todos pensamos que era una pelota para dormir. Para dejar pasar los segundos. Santiago Martínez no estuvo de acuerdo. Jugó rápido con Tormin. Vio que estaba solo para buscar el uno contra uno. El uno contra uno lo hizo muy bien. Tormin sacó la pelota hacia su pierna derecha. Sacudió la diestra. Golazo. Innova. El fútbol también se escucha mejor. Y qué linda jugada, Freddy. Qué linda definición. También con una cuota de fortuna, ¿no? Porque le picó justito al golero. Le picó. Vieron que la cancha suda en este estado también. Tantas veces que hablamos de ella. Se cerró largo y ha hecho los goles en los momentos justos, ¿no? Para la tranquilidad. Y muy bien la habilitación de Martínez rápido, ¿no? Y lo dejó mano a mano. Gracias. 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 Gracias.